Una inversión de más de 2 millones y medio de euros, importante. Una superficie de más de 4.300 metros cuadrados, que abrigan unas dependencias magníficas, que te voy a dar unas pinceladas sobre ellas. Un sótano, que se destina al aparcamiento, uno de ellos se destina a vehículos policiales, y otro para que los trabajadores la aparquen y no formaten la zona y los vecinos se nos quejen. Una galería de tiro de cerca de 200 metros cuadrados. Pero siempre el sótano, y en este caso el sótano no solo es el aparcamiento, sino es un corazón fundamental de este edificio, que consta de un sistema de recogida de aguas cubiales, que mediante un sistema de depuración se lo utilizan para los baños. Agua sanitaria es por medio de placas solares, que mediante unos acumuladores, luego se utilizan en las distintas dependencias y en las duchas está la policía. Luego un generador que garantiza el pleno funcionamiento de este edificio, entre cortes de luz, por catástrofes o por inundaciones o por lo que sea, lo que garantiza máxima eficacia y máximo desempleo de las funciones en el edificio. Yo creo que en este edificio lo importante no es el continent, y además es un continent que hay que felicitar también al director del proyecto, porque con todo lo que hacemos en el Mediterráneo está ple de llum, está ple sobre todo de mucha luminosidad y de espais awards para poder trabajar cómodamente en ellos, sino que lo importante es el contenido. Y así el contenido va a estar para la policía local, para que den un mejor servicio, para que den un servicio muy más profesional y para que puedan atender la nuestra seguridad de todos los carreros, de todas las places, de todas las organizaciones del municipio de Vétera. Gracias por ver el video.